Parece chorizo de tu nunca mal amarrado Ya el higuero parece que le va a salir la drena Te quitas el negrillé, parece como palomita de maíz en microondas Pero tú sexy para el momento Y él se le motivaba del baño con sus noces petaditos Y sus calcetines oscuros y oficinas sin resorte Con sus piedras espectacularmente flacas Hasta las rodillas huesundas, huesundas Pero el pecho, o sea, uno Hasta con su secadora y él Con sus noces modernos de enteajes, caritas que dices Barsting sobre el normal Unos que dicen, hazme tuyo Lo que es tan feo que dices, hazte solo Pero bueno, ya estás ahí Entonces vejete, viene caminando, lo ves, te ves y dices, eso es lo que hay para sacar la rodilla Y él automáticamente pone su mejor decisión Power Ranger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!